Más especiales aquí, Haruki, yo sé que muchos de ustedes ya han conocido a Haruki, saben la historia de Haruki, saben lo que Haruki ha pasado Y bueno, yo en su momento yo llegué a creer que Haruki no iba a encontrar un hogar Porque, o sea, es realmente, entre comillas, lógico pensar aquello porque quién va a querer adoptar un perro ciego Y fuera de que es un perro ciego, un perro que le faltan sus dos ojitos La razón no la sabemos, cómo fue que él los perdió Y bueno, la historia de él, si muchos de ustedes ya han llegado y no la conocen Es fácil creer que tuvo dueños que no, o sea, tuvo dueños irresponsables Dueños que deciden tener un perro de raza que conlleva gastos y a veces no los pueden tener, ¿cierto? Muchas veces, a mí me molesta, y perdóname la expresión que muchos de ustedes están en otros lugares no van a entender Pero a mí me molesta muchísimo cuando veo un niño, entre comillas, un yengoso con un picbull caminando por ahí Y yo siempre digo, ojalá ese perro se te salga de control y te muerda la pierna porque no sabes cuidarlo ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente compran un animalito solo para presumirlo ¿Tí te has dado cuenta de eso? Te ha tocado verlo Y es probablemente lo que le pasó a Haruki De hecho el barrio en donde yo lo encontré era un barrio de escasos recursos Muy, muy, muy pobre y muy peligroso para las personas Él estaba amarradito, o sea, estaba ahí tirado Y con dos miasis, con una miasis en cada ojo Entonces estas miasis lo que hicieron es que afectaron sus ojitos y bueno, sus ojitos desaparecieron Entonces es una alegría, bueno, de cierta manera una nostalgia porque le hemos dado tanto cariño, tanto amor a Haruki Allá hay una de las chicas que también le limpia los ojos siempre Una de las chicas que siempre le limpia los ojitos Y bueno, hoy triste y alegre a la vez porque se nos va un miembro que yo nunca pensé que iba a ser adoptado Así que ella es Daniela, hace más o menos unos 5 años adoptaron a Lotto Un rescate mío que todavía sigue vivo, o sea, y está gordo, está inmenso Lotto Un rescate, con una amiga Sí, con una amiga, un rescate que también tenía una discapacidad Entonces, bueno, no sé Daniela, conversame un poquito ¿Por qué has decidido adoptar a Haruki? Porque un ratito, vale la pena recalcar, mucha gente diría No, es que es porque es de raza No, o sea, eso no tiene nada que ver porque Haruki no llevará tanto tiempo aquí conmigo Porque las personas dicen, ay qué bonito perro Ay, pero sí, yo ya no lo quiero Claro O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual? Bueno, yo vine aquí sin la intención de adoptar un perro Pero ya pasando varias, par de horas aquí observándolos a todos Él es el más vulnerable El más vulnerable porque se estrella contra los postes Se pelea con los perros Hace pito por todos Y aparte es el que probablemente nadie se lo vaya a llevar Nadie lo vaya a adoptar porque es ciego de los dos ojos O sea, yo conozco tus buenas intenciones y conozco tu casa Pero la gente tal vez no se imagina Y dirá, ay, de seguro No vas a tener un lugar adecuado Pero para que la gente conozca ¿Cómo va a ser el lugar en donde va a vivir? O si va a tener algún compañerito o algo ¿Cómo va a ser la vida de él de hoy en adelante? Claro que sí, va a tener en total Un, dos, tres, cuatro Cuatro perros compañeros Un gato Va a tener en total Pero él, bueno, él se lleva muy bien con los gatos Pero mi casa en realidad va a estar con Maoli Que es una perrita que también es rescatada O sea, van a estar juntos Y con Marilu Y con el gato Que se llama Tabú Y van a estar todos juntos Pero sabes que él a pesar de que es ciego Es líder Él es líder O sea, va a ir a tu casa Y a pesar de que no ve nada De que es ciego Y de que su tamaño De que su tamaño no es intimidante Es líder Él va a decir No, yo vengo a mandar aquí Y se va a adueñar contigo Porque sé que lo vas a consentir mucho Yo sé, yo sé Yo sé que va a ser la patita Yo sé que va a querer ser el primero El líder Pero yo lo voy a cuidar Bueno, Haruki Como ves Tiene un ojito ¿Verdad? Este ojito No lo usa O sea, estéticamente Es lo que estábamos conversando Hace falta una cirugía Y el otro ojito No lo tiene Porque ese precisamente Por la miasis que tuvo Lo perdió A ver, quiero apuntarlo así Rapidito Para que ustedes lo vean Y puedan ver Cómo está Haruki Bueno, entonces Me despido yo De Haruki Haruki A ver, ven despídete Haruki Dale un abrazo Ven, dale un abrazo A Haruki 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 Ya, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Espégate de Haruki Porque después no lo quiere Ya está Que me lo quiere quitar Ah, presta acá rápido Ya No me deja grabar Venga, mi hijita Venga, venga Tú no eres la protagonista Ahí del video Bueno Daniel Bueno Daniel, entonces Yo te hago la entrega De este niñito Haruki 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 Es realmente un tesoro Yo tengo una expresión Que es muy Muy conocida Muy conocida Por muchas personas Y es Te recogí Te botaron como basura A la calle Y te recogí Como un tesoro Y yo te recogí Como un tesoro Y bueno Realmente a él Lo tiraron como una basura A la calle Como un desecho Como algo que ya no servía Y nosotros aquí Lo cogimos Lo acogimos Le dimos amor Como un tesorito Como un ser muy importante Y hoy pues Yo sé que va a estar En buenas manos Y pues Haruki Ya está Que me lo quiere quitar Toma Te lo regalo Haruki es tuyo Bueno, entonces Que Haruki Tenga La mejor vida De ahora en adelante Incluso Una mejor vida Que ahora Así que pues Nada Yo creo que De pronto En otra ocasión Si me permites Irlo a visitar Porque tengo Algunas grabaciones Que hacer con él Con Haruki Hay algunas grabaciones Que tenemos que hacer Con Haruki Para poder Terminar su documental Así que pues De pronto Si les gustaría ver Otro video que hacer O conocer la casa de Haruki Donde va a vivir Pues vamos a ver Si les gusta Si hay una cantidad Considerable De compartidas Online Yo sé que eso Es de que a ustedes Les encantó La historia de Haruki Y quieren ver Donde vive Así que pues Voy a invadir tu casa Para ir a grabar Hasta aquí llegamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!